Si eres de las personas que sienten que su Windows anda más lento, presenta errores constantemente, se crasea, presenta pantallazos azules, se traba o no responde, pues este video es el indicado para ti, porque te enseñaré a cómo reparar tu Windows, sin importar qué tipo de Windows tengas, y sin la necesidad de realizarle ningún tipo de restauración o formateo. Para ello, es indispensable que sigas paso a paso mis indicaciones para que todo te vaya bien. Asimismo, estos problemas muchas veces surgen por la falta de licencias que se puede presentar en tu Windows u Office, si ese es tu caso. ¿Sabías que en la página de casefans.com puedes encontrar las licencias más baratas del mercado para Windows y Office, cuya duración es de por vida? Justamente, por promoción, nos ofrecen el 50% de descuento para adquirir la licencia. Por ejemplo, si quieres adquirir la licencia de Windows, solo aplicas el código MT50. Asimismo, si quieres adquirir la licencia de Office, solo aplicas el código MT62. Para ello, solo le damos un clic en comprar, luego donde dice, agregar al carrito. Y posteriormente, le damos un clic donde dice, ver carrito. Puedes ver que su precio es de $29.99. Pero si aplicas este cupón de descuento, MT50, en el caso de Windows, podrás notar que de forma inmediata tenemos un 50% de descuento, saliendo al final $14.99. Asimismo, casefans.com nos ofrece muchos descuentos en Office, algunos packs y software. Para darle solución a tu problema, lo primero que debes hacer es dirigirte al ícono de tu Windows y darle un clic ahí, o también puedes darle un clic en la barra de búsqueda. Dentro de ello, vas a escribir la palabra CMD. Una vez que te filtró el símbolo del sistema, lo que harás es dar un clic en la opción Ejecutar como administrador. Recuerda, es indispensable que en la ventana de CMD diga administrador, para que te funcione todo este proceso. Que por cierto, debes estar conectado a internet para que te funcionen todos estos pasos. Dentro de la ventana vamos a escribir una serie de comandos, que por cierto te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario destacado. Por lo cual, vamos a insertar este primer comando llamado sfc barra diagonal escano, cuya función es de escanear en profundidad tu equipo, detectar y reparar los errores. Una vez que insertaste este comando, vas a presionar Enter para que empiece a trabajar. Cabe recordar que este primer proceso te puede llevar 3 minutos aproximadamente, por lo cual tienes que esperar que llegue al 100%. Una vez que termine de analizar, te dirá la protección de recursos de Windows, encontró archivos dañados y los reparó. ¡Excelente! Lo que haremos luego, antes de insertar este segundo comando, vamos a minimizar esta pantalla e ingresar a donde dice Equipo. Lo que haremos es corregir los errores que se encuentran precisamente dentro del disco C, porque ahí es donde está instalado Windows. Por lo cual, vamos a regresar nuevamente a la ventana del CMD. Y el segundo comando vamos a escribir la palabra chkdskc barra diagonal F barra diagonal R, que sirve para reparar la ruta donde se encuentra instalado tu Windows después del reinicio. Recuerda, una vez insertado el comando, solo presionas Enter para que empiece a trabajar. Aquí te va a salir de mensaje. No se puede ejecutar porque otro proceso ya esté ejecutando el volumen, para que sea comprobado la próxima vez que se reinicie. Lo que vas a hacer aquí, es presionar la tecla S. Lo siguiente que haremos es ejecutar este comando llamado, dism barra diagonal online barra diagonal clean up image barra diagonal check out y presionamos Enter. Posteriormente, vamos a ingresar el siguiente comando llamado, dism barra diagonal online barra diagonal clean up image barra diagonal escane alt. De aquí en adelante, tienes que esperar que llegue al 100%, por lo general demora unos 15 minutos. Una vez que llegó al 100%, vas a escribir el siguiente comando llamado, dism barra diagonal online barra diagonal clean up image barra diagonal restore alt y al final presionas Enter. Cabe recordar que aquí, este proceso te puede llevar entre 20 a 60 minutos para que llegue al 100%. Una vez que llegó al 100%, vas a escribir el siguiente comando llamado, dism barra diagonal online barra diagonal clean up image barra diagonal restore alt barra diagonal source, c barra diagonal repair source barra diagonal windows barra diagonal y mi access, y al final le das Enter. De igual manera, escribes el último comando llamado exit y presionas Enter. Lo siguiente que harás es sencillamente reiniciar tu Windows. Cabe recordar que al momento de reiniciar tu Windows, tu equipo se pondrá de esta manera, por lo cual, tienes que esperar a que llegue al 100%, no toques nada. Este proceso te puede llevar entre 30 minutos a dos horas y media aproximadamente, pero vale la pena. Una vez que llegue al 100%, por sí solo, se va a reiniciar nuevamente, y notarás que tu Windows se habrá corregido los errores. Espero que te haya servido mucho este tutorial, si es así, como siempre te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, para aprender a seguir resolviendo los problemas frecuentes que tiene tu Windows. De igual manera, cualquier duda o sugerencia, me lo puedes escribir en la cajita de comentarios que yo te contestaré en la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.